¿Sí? ¿Ah? ¡Ah! ¡Puera, puera! ¿Es un tiza, ah? Un tiza, no. ¿Y a mentir? ¿Le va a ganar? Un creyero, hay una pego. A gente ve a lä是我. Los al holo. ¿Puera, p셔? ¡Puera, eh? ¿En un hijo. Nu a ti aquí. ¿ lithuwan? ¿H- hostile? ¡Ah, chál. ¡No! ¡In war, cabelo, cabelo! ¿Kanalu? ¡Puekame y jude 1 o al, dádá, dádá! Ah Shhh! Balloon! Bubbles! Mali, Mali! Mali, pahekejudo, mamma! Good, good! Shhh! Paheke, paheke! Paheke, paheke! Look up! Stand up! Stand up! Stand up, Nana! Stand up! Stand up, stand up! Pahekejudo, Natla! Bop! Pahekejudo! Vibu!